hola chicas chicas como están sean bienvenidos aquí a este su canal y bueno aquí antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se van agregando día a día y muchísimas gracias también a los que ya tienen tiempo siguiéndome y me siguen dando su apoyo muchísimas gracias y a ti que es primera vez que le haces clic a este vídeo pues te invito a que le hagas clic ahí en el botoncito rojo donde dice suscribirse pues para que veas los diseños que yo realizo y por ahí en el canal hay bastantes vídeos que te pueden servir si eres nueva en esto de las uñas ok y bueno vamos a empezar con este diseño yo voy a hacer un retoque y un cambio de diseño aquí lo que estoy haciendo pues primero quite cristales estas dos uñas las corte porque voy a estar encapsulando entonces las bases de estas uñas son transparentes y necesito encapsular con la de sirena entonces por tal motivo voy a retirar estas uñas que corte en lo que voy preparando todas las demás uñas ok aquí quito el gel con esta lima es de grano medio con mucho cuidado en la cutícula igual es la punta de seguridad no pasa nada ya que la punta es redonda entonces no hay peligro de que cortemos a la clienta que quito el gel y así me voy a ir con todas las uñas ok aquí voy a ir poniendo lo que sería el algodón con acetona y aluminio para que se vayan desbaratando en lo que voy preparando las demás uñas ok y bueno yo ya que quité lo que sería el gel aquí voy a estar quitando excesos de cutícula de repente mis clientas traen más otra vez extraen menos debo de checar que la cutícula no esté por encima de la uña y aquí cambié punta si se fijan esta punta si tiene filo y aquí voy a estar marcando el desprendimiento y con cuidado una velocidad muy baja voy a marcar sin presionar mucho para no llegar a la uña natural y con el empujador de cutícula voy a levantar lo que esté desprendido que aquí cambié de punta esta que es como punta así como conito y voy a estar limando lo que sería la uña natural y el filo de el acrílico más bien la orilla del acrílico para desvanecerlo ok aquí meto la punta el piquito lo meto debajo de la cutícula para que quede porosa la uña natural uniformemente ok aquí vamos a emparejar a desvanecer sacudo el polvo bueno y aquí como ven mi clienta si tiene sus manitas muy resecas y bueno yo ya acabé todas las uñas ya quité el desprendimiento y las preparé ahora voy a estar haciendo el retoque con acrílico cristal yo después de hacer el retoque es cuando voy a dar forma a la uña ok ya cuando voy a limar limo parejo y doy forma a la vez primero hago el retoque con cuidado en la cutícula sin tocar piel aquí pongo una capa de proteín bone en toda el área de cutícula pongo una perla de acrílico cristal presiono y doy pequeñas palmaditas y barro hacia punta el pincel que estoy utilizando chicas es del número 10 es de la marca de de permayel por si les interesa y bueno aquí yo ya retiré el acrílico en las uñitas que puse la acetona y aquí es lo que les comentaba yo voy a encapsular esta esta cola de sirena es como un color azul azul celeste más o menos en toda la uña estas uñas van a ser muy parecida a la punta lanza pero no va a ser punta lanza digamos que está entre almendra y punta lanza ok porque no las quisieron picudas tampoco las quieren tan tan chaditas como las almendras ok entonces al final van a ver el resultado como es que quedan aquí es al gusto de la clienta aquí después de la mini cola de sirena puse un poco de ala de ángel y ya aquí estoy encapsulando con acrílico cristal aquí en esta otra voy a aplicar también un poco de esta mini cola de sirena con cuidado sin tocar piel aquí voy a poner acrílico cristal en la zona de tensión y voy a estar aplicando otra mini cola de sirena que es un azul más claro y un poco de ala de ángel para que tenga un poco de transparencia en la punta ok no la pongo tan saturada y voy dando la forma con el lateral del pincel subo faldones laterales y ya que tengo mi uña ya terminada voy a encapsular barro hacia punta subo faldones laterales como ustedes los conozcan y presiono para que quede la superficie uniforme ok que no queden como bordes que quede parejita ok una vez que yo ya hice todas mis uñitas con esta punta es un poco de grano más grueso voy a estar adelgazando la uña de lo ancho ustedes la pueden hacer con la punta que ustedes más se acomoden no tiene que ser precisamente una de grano ancho puede ser una de grano medio aquí en área de cutícula voy a devastar el acrílico con cuidado vamos a hacer más delgada la punta siempre checando la simetría de la uña ok que de los dos lados quede lo más parejito posible igual yo ahorita voy a perfeccionar con la lima de mano siempre me gusta terminar mis limados con esa lima ok siento que las puede dejar uno mejor terminadas que con la pulidora hay chicas que trabajan muy bien con la pulidora y terminan perfectamente con la pulidora es cuestión de cómo se acomoden ustedes opcional aquí en este caso estoy utilizando yo esta punta que está muy pequeñita y la utilizo para limpiar lo que sería la uña natural por debajo cuando hay crecimiento la limpiamos para que no se vea tan amarilla o si hay suciedad pues quitarla y que queden lo más limpias posibles ok cuando las clientas no se quieren retirar las uñas obviamente hay clientas que ya cuando traen ese crecimiento prefieren retirarlas completamente y volverse a poner pero hay de todo en la viña del señor chicas y chicos y bueno ya que con la lima de mano voy a estar dando forma en laterales en punta y en superficie en área de cutícula y laterales y superficie completamente una vez que ya la lima pulí aquí voy a estar aplicando mi base porque yo voy a aplicar gel de tres pasos entonces voy a estar poniendo una base esta base yo la utilizo desde la marca GC voy a aplicarla en todas las uñitas transparentes y voy a meter a curar a la lámpara por 60 segundos una vez que salieron voy a estar aplicando este color azul de la marca amoraz amoruz se escribe amoruz no sé cómo se pronuncia ok y voy a meter a curar ya que salieron voy a dar una segunda capa para que quede más intenso el color y voy a meter a curar por 60 segundos por 60 segundos aquí voy a estar aplicando mi finish gel estoy aplicando estoy aplicando de la marca color en las uñas azules porque voy a poner un efecto efecto unicornio no sé cómo lo conozcan ustedes voy a meter a curar una vez que salieron voy a estar aplicando el efecto y voy a frotar con el aplicador con el aplicador voy a meter a curar y con la marca y con la marca y con la marca voy a aplicar nuevamente mi finish gel para proteger el efecto y no se levante y voy a meter a curar por 60 segundos mientras voy a estar aplicando unos cristales en tono tornasol o ave en las uñas azules van a ser de diferentes tamaños y aquí voy a estar pegando unos cristales de gota en los laterales de la uña con mucho cuidado pego en punta también con cuidado de que no quede la base por fuera de la orilla para que no se despeguen tan fácil deben de estar completamente sobre la uña aquí para asegurarnos que los cristales en forma de gota que son largos duren más voy a estar aplicando gel de construcción alrededor para asegurar la adherencia ok y meto a curar y aquí ya una vez que salieron de la lámpara voy a estar aplicando ya mi finish gel para terminar en las uñitas azules sin tocar los cristales ok y bueno miren chicos y chicas así es como quedó este diseño espero les haya gustado si es así ya saben regalenme un dedito arriba suscribanse al canal si son nuevos compartan este vídeo me ayudará muchísimo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chicos y chicas los quiero mucho bye bye